Música Bienvenidos familia otra vez al Outlast La parte 2 de nuestro querido DLC nuevo De Outlast Dios, estoy nerviosa Quiero empezar ya Bueno, pues vamos a seguir Con nuestro querido Cortapizzas El hombre este que llevaba a la sierra Este que nos quería cortar Las pelotengas Había que abrir las esposas del hombre ese Así que vamos, vamos a continuar Vamos a continuar Hoy llevo gorra porque Aunque haya calor aquí en Madrid Hace un calor que te zorras Pero llevo unos pelánganos Que en el rey león Pero que guapo Oh, lleva pañales Yo me hago caca como tú Con esos pañales que llevas Yo me hago caca también Me tienen que cambiar todos los días La baja, la baja Ay, ay, ay Está ahí Está ahí ¿Se ha ido? Ay Uuuu Ojo, ojo ¿Hemos hecho la 13-14? ¿Sí? No me veas Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Mierda, mierda Mierda, mierda Me sigue, me sigue Abre, abre, abre Abre, abre, abre No, no, me sigue Bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, por aquí, por aquí Por aquí Sí, 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 sí Cojones No, no Asco, legrita Sí Soy tu amigo Vale, vale No me asusto No sé por qué están los subtítulos en inglés Pero no me asusto ¿Qué necesitas? ¿Necesitas mi ayuda? Vale, vale ¿Qué necesitas? Eso no sé lo que significa Pero bueno Me va a contar un secreto ¿Qué quiere ver? Sí, sí Que sí, soy tu amigo Que vos, madre mía Déjame en paz Acosador Joder, puta Putos acosadores Hay una llave 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 Oh, 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 oh Suena mal eso Antes de una puerta Ah, joder Déjame en paz, hostia Cosador de mierda Seguro no hay nada más No hay nada más Déjame en paz ¿En serio? Ah No sé qué han abierto aquí No me molan, Pedro Lo No me molan Oye, cállate ya Pesado Madre mía Dios Cierra la puerta O algo Cállate Estúpido A callar Dios mío No se callaba Pobre hombre Se iba hablando por ahí Que te calles Dios mío Qué tío más pesado Eh Eh No 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 No, 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 no ¿Y por qué hago aquí otra vez? Oh Le he hecho la 13-14 Ah, claro, claro Eran las esposas de Era la llave de las esposas Santa, santa, santa Vale, vale No creo que salte Oh Vale, vale, vale Uh Madre mía El tío sigue ahí Con su sierra, eh Como le gusta Joder, qué susto me he dado, chaval Coño Luis Luis ¿Dónde vas, Luis? No veo nada ¡Ah! Su puta madre No recargues ahora No recargues ahora Dios mío Joder Oh, ¿qué es esto? Oh Un guarda Vamos a darle Coño Arde en el infierno A ver Ahora hay algo ¡Ah! Carbonizado Qué ricura A ver ¡Ah! Dios, la virgen No, 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 no Deja el corta pizza Esto otro día Otro día Oh, no me apetece pizza, mamá Oh, me apetece unas gambitas Oh, me apetece unas gambitas ¡Gambitas! Madre mía, mía No, 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 no Me va a quemar Me va a quemar el ojete ¿Qué hago yo? Agujero Agujero Venga Vamos Vamos, Rocky Vamos, Rocky Dale, Rocky ¡Sí! ¡Sí! Casi no es la chicharra Eras mío No soy de nadie, hijo de perra No soy de nadie Soy libre Libre No, no, mejor no vuelvo por ahí No sé qué hacer Exit 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 Está cerrado Me encantan las salidas Es que pone exit Y no hay nada Oh Satanás te invoca Satanás te invoca Satanás te invoca Dios mío Ya, ya Se me fue la olla Oh Papeles Papeles Cura Curita, curita sana Si no cura hoy Curará mañana Dios Venga, va, va Por aquí Estaba por aquí ¡Coño! Que esto hace daño Venga, por aquí Buah No me pegues más sustos, eh Dios El de antes ha sido brutal Qué cabrón, eh Es que no te esperas Este juego es maldito ¡Maldito juego! Maldito Pilas Más pilas Nada, voy a recargar ¡No me gusta! ¡Joder! ¿Qué hago? No sé qué hacer Eh... Ah, escaleras ¡Ay, Dios mío! Ese grito ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! No me gusta ¿Hay que subir? ¡Ole! ¡Oh! Mmm... No, no, no Ya empieza la música teotica esta Mmm... Sube Sube, pequeño cangurro Sube 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 ¿Qué hago ahora? ¡Ah! El arrastra culos, eh Por la pared Cómo me gusta Dios, va a aparecer Algo Seguro 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 A correr A correr Ya empezamos Otra vez Con las imágenes De la peli No sé si... ¿Me meto por ahí? A ver, pilas Pilas Sí, va a haber que meterse por ahí ¡Ah! ¡Dios mío! Tengo los pelos de punta ¡No te tires todavía! ¡No te tires! ¡Por favor! Joder, qué susto Ha estado Hiper cerrada Hay una pila ahí Soy el rey de las pilas No puedo pasar Joder, cómo suena con la madera Dios mío Qué bien hecho el sonido ese Eh ¿Iluminado? No iluminado ¿Illuminati? No iluminati Iluminado Sí No estoy oyendo Pero no sé dónde está Está muy cerca Eso sí Madre del amor hermoso No sé dónde está No quiero asustarme Joder, chaval Me hace tener los pelos de punta Todo el rato Asqueroso Joder, ¿dónde está? ¡Ah! Joder Solo es gente Solo es gente Tranquilo A ver Aquí se pone Librería No me gustan las librerías No se mueve el aire Yo Prefiero los juegos Eh, pilas No Lo recargo aquí Vale Aquí el póster de Hannah Montana No le ha molado Así que lo ha arrancado de la pared Va a estar por aquí Joder Esto es un laberinto Esto es un laberinto Tío ¿Y ahora yo qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí, tío Le estoy oyendo, por favor A mí no gusta Nene caca Nene caca Nene caca Uf, hostia puta que está ahí Venga, va, 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 por aquí, por aquí Mierda, mierda, mierda Mierda Por aquí, ven, 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 ven Ah, vacile, vacile, por aquí No, no, no sé dónde estoy No sé qué hago Ah A ver, a ver No, me he cerrado, me he cerrado, me he cerrado Por aquí, por aquí, por aquí Venga, venga, venga Sigue, sigue, sigue Eh, por aquí Venga Eh, el Sam se abre por aquí Sigo hasta el fondo Hasta el final Eh, por aquí No, no, salta, salta Le tengo la espalda, le tengo la espalda Le tengo la espalda Aquí, aquí, aquí le he pierdo Aquí le he pierdo Oh, sí, nena Uh Relajamos Relajamos los hombros Madre mía Dios Que, no se me ven, pero Tengo los pelos Encarne viva Encarna, encarna viva Un baño Un baño He pillado a una botando ¡Ole! ¡Ole! No soy con pie Pobre empollón Eso es lo que le pasa a los empollones Al colegio siempre les pasaba eso A los pobrecitos, ¿sabes? Pollones es lo que toca Pega el abusón El abusón Le mete ahí en la cabeza En el baño Pobrecitos Son buena gente Realmente Son buena gente ¡Vamos! Te arrepientes Como vuelvas a hacer eso Te arranco la cabeza Ahógate con mi axe Es que no, no Cierra el gas Para hacer las... No, no A mí me da igual Que se muera vivo Aquí no puedo pasar Pues tendré que cerrar el gas Hijo Tendré que cerrar el gas Pero solo porque no puedo pasar Por aquí Por aquí Y ahora Y ahora Ah, por aquí Los plásticos rotos Suena algo ¡Joder! ¡No entres así! ¡Madre mía! Este hombre se le va a... Sí, sí, date Pero date fuerte Date con ganas Date con ganas Que no sabes lo que me has hecho pasar Cabrón ¡Bua! ¡Madre mía! Voy a... Voy a llorar Te juro Día de esto lloro Día de esto lloro Y diréis ¡Vegas es un gay! ¡Vegas gay! ¡Es un maldita! ¿Esto qué? ¿Esto qué? Aquí hay algo A ver... Aquí hay una puerta Vale, está abierta Está abierta ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! ¡Qué susto me ha dado! No quiero más sustos de esos Por favor Ahí, ahí hay una luz roja No, 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 no ¿Puedo olerse? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Pero por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? Entra aquí No, no, no Cierra, cierra Que viene, que viene, que viene Ahí le estoy yendo Aquí no me puedo meter ¡Ah! ¿Listo? ¡Oh, sí! ¡Entra ahí! ¡Oh! ¡Madre mía! Lo he descubierto sin querer ¡Oh! Soy el puto amo Soy el puto pro Me siento pro Me siento pro Hashtag Hashtag soy pro Soy pro y nadie lo sabe Me estoy quedando sin batería Espera, voy a cerrar Voy a cerrar Y batería Batería ¡Vamos! Vamos que me siento pro ¡Nananananá! Venga, va Aquí es colchones Colchones lo mónaco Pobre Florentino Con lo más que te queda El hombre No, no, no Ahora no te escondas Ahora no Antes sí Ahora no Va a estar por aquí Me va a pegar un sustaco Ya empezamos otra vez Aquí hay salida Aquí hay salida Sí, 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 sí ¡Sube, sube, sube, sube! Madre mía Te lo juro que Parecía que lo tenía En la nuca, eh ¡Aaah! ¡Dios! No me hagas esto 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 ¿En serio? No hay nadie Me está vacilando ¡Oh, tío! Me están vacilando Ah, bueno, no Puedo pasar por aquí Mañera Quiero un jacuzzi Por favor Necesito relajarme Unas Unas burbujas ¡Burbujas! No quiero más Más por aquí Dios mío Me voy a tener en la cara Vale, vale Esto parece que ¡Oh, caballos! ¡Qué bonitos los caballos! ¡Qué bonitos! Estoy pasando por todas Las habitaciones Porque Sé que me va A pegar un susta Con una de esas Ah, esta está cerrada Menos mal Menos mal ¡Hasta no me hagas! ¡Oh, no está! ¡Va, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Bruh! Le he dado sin querer No quiero tierra No quiero más No quiero más Drogas Quiero drogas Para pasar esto Por Dios Papeles Papeles Venga Llegamos Necesito pilas Estoy sin pilas Me estoy quedando sin pilas Por favor No es pilas ¡Qué cojones! Está vivo Mira, pilas De aquí se parará el gas De alguna manera Tendré que entrar en la puerta Esta ¿Dónde he visto Hay una puerta? Esta Aquí, aquí Gas room Vale La habitación del gas ¿Por dónde? Aquí Después de esto va a pasar algo Cierra, cierra, cierra No me fío Que ya estoy viendo el de la sierrita Vale, más pilas Vamos a recargar Momento Recarga Recarga Recuerdo que los audas Era todo llaves ¿A dónde? Mira, servidores Como soy un hacker informático Esto Esto lo sé Todo Lo sé Todo Lo sé Todo, papi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu! ¿Dónde es la? ¿Por aquí no? ¿Por aquí sí? ¿Por aquí no? Yo que sé Por aquí Sí Vale, vale, vale Sigue la sangre ¡No, no, no! ¡Me he encerrado! ¡Corre, corre, corre! Por favor La habitación del gas Por favor Al séptimo Izquierda Quiero ir ¡Me cierra! Si cierro me seguirá Sí, sí Claro que me seguirá No, 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 no ¿De aquí? Me ha visto seguro Me ha visto seguro Me ha visto seguro Entra en la otra Anda, majo Entra en la otra ¡Bah! Menos mal que este juego Se pone De al lado mío De vez en cuando ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Vete! ¡Vete! ¡Dios mío! El cortapixas Mira que le mola ¿Eh? Creo que he salido Demasiado Deprisa Está ahí, está ahí Está donde el servidor A ver ¿Para dónde coño voy? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Está ahí, está ahí Vale, vale, vale ¡Uy! No me ha visto A ver ¿He venido por aquí? Sí He venido por aquí ¡Dios mío! No puedo pasar por ningún lado Gas room Pero ¿Y cómo? ¿Cómo paso? Está ahí, está ahí No entiendo No entiendo Estoy dando vueltas Como una penza Hidratación del gas Pero De alguna manera Tendré que Abrir esa puerta Ah, no Esto es una Pilla No quiero esconderme aquí Quiero ser valente Valiente como Babe El cerdito me li ¡Aaah! Pues no, no quiero ser valiente No, no quiero ser valiente Mierda, me he quedado sin batería encima ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no Aquí había una taquilla Entra ¡No tengo la espalda! ¡Mierda, mierda! No sé qué hacer ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! Vale, vale No sé dónde ir Por aquí ¡No! ¡No! Parece que son trendijas Pero no ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda de vida! ¡Por favor! No puede ser Es que esté ahí otra vez ¡Nya, nya, 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 nya Aquí Aquí, aquí Tierra A ver Filas 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 ¿Dónde te? Filas Nos escondemos y filas ¿Me verán? ¿Me verán? ¡Ven a mí! ¡Mis cojones 33! Voy a ir contigo ¡Mi harto vino! Ya te lo digo yo ¡Purr! ¡Ah! En serio No sé cómo abrir la puerta esta El sonido de esa sierra me va a matar Me está perturbando la mente Me mueve mal, 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 mal Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Nya! Que sí, ya sé que está por ahí La sala del gas Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Algo tiene que hacer ¡Nya! Vale, hostia Me ha dado ¡Ah! ¡Está hasta tenis! ¡Ay! Me ha dado ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? puedo olerte ¿me he duchado? ¿cómo puedo olerme? ay Dios ay Dios no, 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 ahora no, ahora no oh, 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 oh no, tío, no no voy a correr en serio no voy a poder entra, entra joder, me voy a hacer todas las camas de todo el mundo mundial voy a cenar, no no creo pizza, ya lo he dicho antes va, yo corro, ya me va a pillar si hace eso es porque me va a pillar eh, no, no, no Dios mío no sé qué hacer ah, ah, creo que por ahí arriba se podía creo que por ahí arriba se podía lo he descubierto lo he descubierto taquilla, taquilla de Madrid mierda, me ha pillado vale, ya salgo, ya salgo, ya me voy Dios en serio que estrés cierra de puerta cierra de puerta vale, vale, vale ahora, ahora descubriendo descubriendo América aquí arriba, ¿qué? ah, sube 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 bien por fin Dios lo que me ha costado bueno creo que aunque esto esté en tensión mucha tensión lo voy a dejar aquí para que mi patata no estalle ay, no puedo ni respirar estoy sudando mi pelo está ya me tengo que cortar este pelo no sabéis que lana llevo o sea haz con el rey león Dios mío uh mi corazón mi corazón no, en serio vamos a dejar aquí para una tercera parte como muchas más que habrá así que si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a like y haré muchos más así que estaros atentos por mi canal suscribiros para estaros atentos y nos vamos en el siguiente vídeo guau suscríbete dale like dale ya vamos va suscríbete dale like dale dale ya